Nos estamos de verdad muy alegres hoy porque es una actividad que llega a más de 2.000 niños de Barranquilla, los niños más pequeños, los niños de 2 a 5 años, para inculcarles ese volver a hacer deporte, volver a hacer actividad física, la obesidad en Colombia ha subido y esto es una manera de atacar este mal para nuestros niños a través del deporte, a través de la recreación, con los juegos de antaño como es saltar cuerda, la peregrina, el hula hula, en fin, y además contar con la presencia de nuestras estrellas del fútbol y con el señor Julio Comesaña a quien queremos y con quien estoy muy agradecida por estar aquí en el día de hoy. Bueno, como ustedes ven, hoy aquí tenemos 500 niños, pero este proyecto muy importante ha llegado a más de 2.000 niños en nuestros barrios más pobres, sí, desde que llegamos a la alcaldía de Barranquilla hemos impulsado y nos hemos metido de verdad de frente a trabajar por la primera infancia porque todos decimos que los niños son el futuro, pero no, los niños son el presente, el presente y por eso estamos trabajando desde el primer día que llegamos a la alcaldía de Barranquilla a través del deporte, ellos están felices, sus padres están felices, todos los profesores que trabajan en nuestros CDIs están felices y sí, cada kit, porque cada uno se lleva un kit para su casa, tiene un varón de fútbol, ellos están muy entusiasmados, pero además tienen otros juegos para que ellos practiquen en sus casas. ¿Para qué? Para que los niños no se queden todo el día viendo televisión, en el computador, en el celular. No, el niño tiene que estar activo, tiene que estar haciendo deporte y aquí estamos ofreciendo las herramientas para eso. Bueno, nosotros siempre trabajando transversalmente con la oficina de la Secretaría de Gestión Social, el programa de la mano con la primera, la primera siempre pensando en darle a estos niños, a todos estos niños de primera infancia todos los beneficios y la recreación no es la excepción. No había pensado en eso porque en esa época mía no había eventos, es decir, la vida era otra, ¿verdad? Hoy hay gente que se ocupa afortunadamente por la niñez vulnerable y me parece una obra maravillosa, me parece que los acerquen al deporte también maravilloso, tener esta oportunidad de conocer el Romelio Martínez, de que después cuando crezcan tengan uso de razón de a dónde vinieron. Es decir, me parece que todo esto es maravilloso, su alimentación, todo lo que están haciendo me parece muy lindo. Yo desconocía este proyecto, la verdad. Es importantísimo, además hoy en día está todo el mundo con sus jueguitos, con las pantallas y estamos dejando de lado lo importante que es hacer el deporte, la pelota de fútbol, los juegos que tanto a nosotros nos divertían. Hoy en día en mi vida como estoy, que tengo a Estefano que tiene dos años y poquito, a Santino que es muy chiquito también, entonces me vas a acordar a ellos. Acuerdo a ellos y lo importante es promover el deporte en estos niños, que no se acostumbren a estar siempre enfrente de una pantalla, se acostumbren a estar enfrente de una pelota mejor que es más importante y lo va a alejar de muchísimas cosas malas.